Patricia, ¿cómo vio esta elección? Pésima. ¿Por qué? Porque primero para entrar a votar, yo soy corta de vista, uso lente de contacto, no tengo luz, tuvo que venir un gendarme para alumbrar a donde yo debía firmar, porque no iba a firmar una planilla que no estoy viendo. Y bueno, preguntado el nombre de la Presidenta de Mesa, la chica ninguna sabía de toda la gente que estaba ahí porque dice que ni siquiera se había presentado. Marta, ¿vinieron a votar? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se encontraron con las mesas, con las elecciones? Bien, estas bien organizadas, todo acomodado, todo en orden, gracias a Dios. El marco de paz que creo que todos los argentinos deseamos. Bueno, yo las he visto totalmente tranquilas, la gente se ha portado muy bien. Porque creo que como muchos tucumanos hemos traído nuestro voto para tratar de zafar de algunas situaciones raras que pueda haber, ¿no? Bien. En esto, digamos, ¿le llamó la atención la cantidad de fiscales? Sí, demasiado. Demasiado. Está todo muy, muy lleno de fiscales, hay como miles de partidos. Muchísimo. Ya lo sabía que iba a ser una cantidad enorme de fiscales, pero ya hubo otras elecciones que también hubo esa cantidad de fiscales, porque yo trabajo en un colegio que también se presentaron enormidad, pero esta es una enormidad de fiscales. No sé cómo habrán hecho para conseguir tanta gente. No puede haber tantos fiscales. Se tendrían que poner de acuerdo los espacios. ¿Cuántos gobernadores hay? Siete, siete fiscales. Que los espacios se acomoden entre ellos. Pero eso es una vergüenza. ¿Usted cree que se tiene que acabar la ley de acople? Sí. Y ¿sabe qué? El voto electrónico, mamá. Porque es mucho más claro. No es tan seguro como dicen, pero es mucho más claro. Más claro y más rápido. Claro. Me llamó la atención la cantidad de fiscales, como me llamó la atención el despliegue de policía el día que vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué expectativas tenés, digamos, de cómo va a salir esta elección? Y lo más limpio posible y que sea lo que la gente quiere. ¿De verdad? ¿O está todo tan confuso, tan dado vuelta que...? ¿Espera que haya un cambio o continúe? Totalmente, totalmente. Yo espero que todo salga para bien. O sea, que a los que les corresponda gobernar, que se pongan las pilas de una vez por todas y que vean que la sociedad es la que necesita. O sea, que no piensen tanto para adentro, sino más bien para la sociedad, que es a ellos a quienes se deben. Porque somos nosotros los votantes los que estamos eligiendo a alguien que realmente nos represente y no que nos estén viviendo. La verdad te digo, aunque sea el voto secreto, he cortado todos los votos. Claro. He cortado uno de cada uno, ¿viste? Y sin ninguno me cierro del todo. Pienso que tiene que pensar en el pueblo, no pensar en ellos, porque ya es bastante ambición en ellos. Pienso que ya tiene que dejar que el pueblo también... ¿Qué sería pensar en el pueblo? ¿Que hagan qué? Que hagan las cosas que el pueblo necesita, porque el pueblo necesita muchas cosas y no pueden estar así ellos, haciendo la suya, mientras el pueblo se muere de hambre. Porque es la verdad. Y no hay que regalar bolsones, que les regalen trabajo, que regalen eso es lo que tienen que regalar, bienestar a la gente. O sea, como ella dice, necesitamos trabajo para la juventud, porque la juventud se nos está haciendo para otro lado, porque no tiene un futuro. Y el futuro es necesario para la juventud. Claro. ¿Cree que... ¿Cómo ve las expectativas de esta elección? ¿Qué cree que va a pasar? Y es algo incierto, porque son dos candidatos fuertes. La gente, si bien quiere un cambio, algunas veces vuelve a lo mismo. No hace un cambio dentro de su... No lo analiza a los 12 años de gobierno que hemos tenido. Espero que... Que desalga quien debe salir. ¿Qué expectativas tiene para esta elección? Que siga todo igual. Porque va a seguir todo igual. Por el aparato. Es así de simple. No tiene muchas esperanzas de que vayan a cambiar las cosas. No, no, la esperanza tenés. La esperanza tenés, pero la realidad te dice otra cosa. La realidad te dice que no. Porque contra el aparato es muy difícil pelear. Y para hacer política hay que tener plata. Si no, no. Si no, preguntarle a todo lo que sale en último. Claro. Bueno.